Ahora vamos a pensar la segunda parte del mismo día por los cristianos. Los cristianos van a recobrar el control sobre el castillo. Tiene miedo, sí tiene miedo. Por ahí los muertos ahora le dan algo, ¿viste? Y los mensajeros siempre tienen la peor parte. Ahí están los muertos, mirá. En la parte de arriba. A ver qué hace. Ahí, acerco, mirá. ¿Por qué? Uy, ya. ¿Se acuerdan? Ahí está. Bueno, ahí está. No, mirá. Le va a dar algo. Tiene una cartita. Ahí está, ahí dice. Llévatela, látela. Bueno, con esto, vamos. Tranquilo, vamos, bien Vamos, chaval, vamos Vamos, chaval, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos vamos Vamos, vamos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos furor. También Fernán González os venció en la llanura castellana. Sancho el Mayor opuso vuestro embate su poder en el suelo de Navarra. Cifredo y Ramón Berenguer rompieron vuestro ataque a la tierra catalana. Y en Aragón, Ramiro os venció a todos juntando con la cruz su noble espada. El héroe burgadez, el Cid Insigne, cuántas banderas oyó maometanas, todos fueron vuestra ruina y azote. Y sobre todos, el que Dios depara en nuestros días para ser sin duda feliz restaurador de un reino en marcha. El inmortal, invicto Rey Don Jaime, feliz aragonés de excelsa fama, cuyos triunfos iguala por entero el número que ha dado de batallas. Treinta y nueve hasta el día son sus triunfos. El gran conquistador, todos le llaman. Temedle, pues, temedle, musulmanes, que apenas sepa que esta villa se haya en vuestro poder ido, cual saeta vendrá a este campo a consumar venganza. ¿Qué es lo que digo yo? Cobarde, antes que sepan lo va a estar en falta. Vengaremos nosotros el agravio. Que el marciado escodiano aún se haya con valor, con esfuerzo y ardimiento para eclipsar las lunas maometanas. Gustoso verterá su noble sangre por su Dios, por su rey y por su patria. Resuelto en ello están. Esto supuesto. Mirad que respondéis a mi demanda. Si acaso resolvéis aquí quedaros, la ruina y la muerte se os prepara. Más, si queréis, pensando con cordura, volvernos a entregar la villa y plaza. Y os saldréis sin lesión. Y en cede, desde ahora os empeño mi palabra. Mirad que respondéis. Vos impacientes, mis compatriotas la respuesta guardan. Si no te indemnizare de embasador el nombre, te aseguro que pudiere que mi cólera y furor llegaran a tanto oscuro que en mis fuertes y me embudos brazos te hiciera aragonés cien mil pedazos. Contesta la embajada. Responde esta miseracente que la espero cuanto antes, pues nos parecen exigos los distancias. Os hacen muy poca fuerza vuestra ruina y desgracia. Aún os mostráis altaneros con despreciable arrogancia. No merecía respuesta tu embajada temeraria. Más ve y dile al que tendrías, que aquí, al atrás, aguarta. Ve a Pelayo que resurja. Dile al gran Tiz que renazca. Invoca a Fernán González y a los demás que decantas. Que se unan a ese rey aragonés de alta fama. Vengan con todas sus huestes y sus victoriosas armas, que les caber servirán a las invencibles plantas del gran Mahomad, que es terror de vuestra vencida patria. Si don Jaime sus victorias numera por sus batallas, según Ufano nos dice, Puede que sea llegada la hora en que ha de empezar solo a enumerar desgracias. Van a penecer sus dichas. Y una terrible mudanidad conocerá cuanto antes que ese orgullo, esa arrogancia, esa insufrible altivez, esa molesta y pesada vanagloria, a la Drak es el que tiene que ajarla. Si nosotros le buscamos, tú con él nos amenazas. Nuestro gran gusto sería que ahora mismo se avistara por la cumbre de esos montes y a estos valles bajara a vindicar, como dices, tu escabejación de infamia, para que vieses, cristiano, su altivez pronto humillada. No argullas sobre el derecho de posesión de tu patria. Es quimérica disputa, invención solo soñada. Si vosotros despreciasen las ofertas tan honradas con que se os brindó, id ahora a llorar vuestra desgracia a otro sitio, que en Alcoy no hay cabida, no hay entrada. Si con armas pretendéis desalojarnos, ¡qué infaustas desgracias se os esperan y sin remedio os aguardan! Cristiano, piénsalo bien. Lee a tu gente, que se vaya, que busquen amparo y retiro en las cuevas o montañas. Que viva en paz algún tiempo, si es que la vida le agrada. Mas si acaso, aborrecido, la muerte gustoso abraza, y que venga, que en el sable mahometano ha de hallarla. Mecaremos nuestra injuria. Y si acaso en la campaña morimos, será con honra que el honor es lo que abraza en toda acción al cristiano. No ambición desordenada, como domina vosotros. Modera locas palabras, refrena tus locos dichos, que tu libertad se pasa a ser una desvergüenza muy punible y temeraria. Desvergüenzas la verdad, de esa suerte moro hablas, porque el muro te defiende. Yo vengaré tu arrogancia. De desvergonzado y loco, me vilipendias y tratas. Necios dices son mis dichos, porque vindico mi fama. Hablas con tal libertad, porque el castillo te ampara. También en medio del campo, con la lengua de la espada, hablaré cuando tú gustas. Pronto será. ¡Ea, marcha! Y ven luego, que te espero. Te voy a humillar tu arrogancia. Vendrás a exaltar mi honor. Te voy a vindicar mi fama. Vendrás a ser el tapiz de las huestes maometanas. A morrer tu tanto orgullo. Me fastidian tus palabras. Gallegos, y en la ocasión, hablen solo a la de espadas. Y a los tuyos, ¡Guerra! 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 Yo tengo el tapones. Bueno y acá está todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminó el segundo acto, volvieron los cristianos, tomaron de vuelta el castillo, así que nada, ya está, ya ahí termina toda esta parte, porque este día, el último día de Morro Cristiano, le falta un evento más, que es cuando aparece San Jordi en la parte de arriba de la torre y empieza a tirar flechas como loco. Así que, si querés verlo, da este video, aparte, te comento que están los otros dos videos, está este video en forma extendida para que lo puedas ver y en forma resumida. Y tenés el primero, donde los moros toman el castillo, que está muy bueno también, así que no te lo podés perder, te recomiendo que voy a estar subiendo material exclusivo de todo lo que pasó en la fiesta, pero lo voy a subir a modo de lo que fueron las historias de Instagram, que si no las viste, te recomiendo que me sigas en mi Instagram, historias destacadas. Espero armar un video con otras cositas más que fueron pasando, con algunas slow motion que metí cuando disparaban, no, increíble, increíble todo, todo, todo el show fue increíble. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.